Soy Monkey, Monkey, al costar no se sale loco No estoy loco, no loco, no quiero loco, no loco, no loco ¿Ese no me van a entender? Si dices que estoy loco, yo tengo loco No quiero mi banana, no para mañana La quiero para hoy, 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 hoy No, 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 no estoy Monkey, Monkey, yo te quiero y contigo estoy Monkey, Monkey, al costar no se sale loco No estoy loco, no loco, no loco, no loco, no loco ¿Ese no me van a entender? Monkey, Monkey, yo te quiero y contigo estoy Monkey, Monkey, las costas no se sale loco ¡Cállate! Monkey, 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 un aplauso Y bienvenidos al programa de tiempo ¡Cállate! Monkey, Monkey, un aplauso ¡Cállate! ¡Cállate! Monkey, feliz, który está metido por las hallaz cũng ��j